Los ruiseñores en Sierra Morena trinan para su reina, la Virgen de la Cabeza. Y para cantarles estuvieron los románticos con motivo de la recoronación de 1960. Me afirmo en la idea de considerarlos como aquellos juglares que expresaban sus sentires cantando. Sus amores discurrían por senderos luminosos y evocadores pensando en la morenita. Si el que canta a la Virgen María dos veces reza, los románticos con sus canciones ya tienen sitio en la gloria junto a ella. En Andújar, un lugar en nuestros corazones y en el callejero de nuestra ciudad. Unimos dos temas, al santuario y canto a la Virgen de la Cabeza, con letras de mi padre y de Pablo Alcalde, recreada sobre un fondo luminoso del santuario donde sobresale la imagen de la Virgen. Para acabar mostrando la fotografía de cada uno de los integrantes de este genial conjunto de quien recibí cariño y amistad. Vierte morena de la cabeza en la morenita, Vierte morena de la Cabeza, con letras de mi padre y de Pablo Alcalde, Te pedimos, Madre Nuestra, que desde tu santuario nos eches tu bendición. Al santuario todos subimos, al santuario Virgen bendita. Que la reina de los cielos, que la reina de los cielos espera en su camarín. Vierte más, al santuario y canto a la Virgen de la Cabeza, con letras de mi padre y de Pablo Alcalde, Morenita de la Cabeza, con letras de mi padre y de Pablo Alcalde, Morenita, estrellita, linda flor, quiero tus perfumes que me embriagues con tu olor. Vierte morenita, eres más bella que el sol, tienes cuando miras luz de vida, luz de amor. Te damos aquí el corazón, queremos vivir para tu amor, Darnos más de vida, de tus labios el perdón. Y al amanecer nuestra oración, siempre es para ti divina flor. Reina de los cielos, te queremos con pasión. 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 Gracias.